Yo estoy en cambio de castellano, estamos aquí aquí con el gran ché, que es el que no es todavía muy chavista y hay una profesión que hay en nuestro mundo hace muy mal. Es un tema, porque me repito, porque me veo a la que está en un espacio publicado, porque todavía no nos estamos en un lugar de hacer el fútbol que tenemos en el estado. Hay un proyecto que también ha pasado a toda esta temporada, cómo está, cómo está, cómo está, pues con eso que estoy bien. La democracia, la democracia y la democracia de la democracia Y en los Estados Unidos 7,000 libros de Comercio, del BorCo y del Arco, del Perú de la Comercio y de la Comercio de la Comercio. del FUTCOR, en un momento de que no hay pie, sino en un estudio de fotografía, sino en un aspecto de la demanda. Eso es lo que está pasando, pero yo quiero mostrarlo. Esto es lo que se se puede dar. Y hay un buen trabajo que me está obligado. Y hay un buen trabajo que me estáầy. Y hay un trabajo que me ha dado cuenta que no hay un trabajo que me estábando, sino a lo que se puede dar. Esto es lo que nos parece. Y hay un trabajo que me estábamos, y esto es lo mismo. Se me hace un poco foco, le tengo un poco pa'lomerado, un poco ma'lomo, esa cosa yo que estoy en elijo con su modelo, tan quieta. Y yo tengo que tener una obra que se presentó un millado que me da un tope, una hija mía, que se está en el aire con la opción de los hombres, que no te han sido siempre hasta el tiempo, No hay que hacer todas estas cosas, en general no sé que están bien ocupadas es que no sé que están más cortitas no sé que hay mucho tiempo no sé que están más largas porque no quiero ser me gustaría una hora, pero en algún momento que me contara con que vos trabajáis porque sé que ya se había hecho para un reyes, para un tiempo muy importante y un día por un poquito más de tiempo me gustaría que estábamos en una casa muy dormida y también importante y yo no sé que has hecho un vida con ellos y que hay un gran número de sanaría aquí también me llamo a buscar todos los efectos de un rey que lo conocían muchas gracias que no voy a continuar porque ustedes aquí no van a estar y por tanto que ustedes no van a estar nos vamos a reformar que no es un momento que no van a estar y eso es una sensación